¿Me explico? Así que todo el que tenga Biblia le irá conmigo. Sobre todo, por favor, yo quiero que siempre escuchen atentamente lo que se lee. Lo que luego nosotros decimos aquí arriba, hay personas más capacitadas que otras. Porque yo sé que aquí hay grandes ministerios, los obreros que hay, que tienen un mensaje bueno, que tienen un mensaje que Dios los respalda, son amplios en la palabra. Pero sobre todo, escuchen lo que dice, y luego lo que nosotros digamos son puntos que nosotros aportamos para el bien de la iglesia. Nunca ningún obrero ni ningún pastor trae ninguna palabra para amar de la iglesia ni para contrariedad de la iglesia. Lo que traemos en nuestro corazón está para hacer siempre bien a la iglesia. Porque los ministerios amamos a la obra de Dios. Si no, no estaríamos como ministerios. Así que todo el que tenga Biblia le irá conmigo. Yo digo, a ver cuántas hojas por ahí, pero veo que no suenan muchas hojas. Es bueno que un cristiano venga aquí siempre con la Biblia, ¿eh? Es bueno. No se obliga, pero es bueno que un cristiano venga con su Biblia, para que cuando el pastor lee o el obrero lee, el que está abajo sepa si está leyendo correctamente o se está leyendo por los obriles. ¿Eh? Leemos en Éxodos 25, creo que es 31. Y leemos en el nombre del Padre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Dice, harás además un candelero de oro puro. Labrado martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores. Y será de lo mismo. Y se harán seis brazos de sus lados. Tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro. Y un brazo, y una manzana, y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro. En otro brazo. Una manzana y una flor. Así, en los seis brazos, salen del candelero. Vamos a pasar a 36, si no sería volado. Dice, y sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello, una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales entenderás para alumbrar hacia adelante. También sus despabiladeras y sus plastillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén. Amén. Vemos, hermanos y hermanas, que el Señor ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a sus siervos. Para, no para bien mismo de los siervos. Sí también para ellos. Porque la palabra igual es para el que está aquí arriba, que para el que está ahí abajo. La palabra de Dios es para todos. Pero aquí se usaba de una manera y empezó, y dice que subió al monte, y no sé, creo que era, y empezó a decirle cómo tenía que fundamentar un candelero. Dice, y harás un candelero de oro puro. Dice, de cada brazo, de cada costado, saldrán tres brazos a cada costado. Y cada brazo que salga tiene que tener una flor de almendro y tiene que tener una manzana de oro puro. Dice, y la manzana y la flor tienen que estar unidas y todas de oro puro. Cuando el Señor está hablando de harás un candelero, el Señor se está refiriendo a la iglesia. Y cuando el Señor se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo que quiere una iglesia que sea de oro puro. Amén. El Señor dice la palabra que es trinete santo. Amén. El Señor no se conforma con cualquier cosa. Porque si el Señor quisiera que cualquiera le adorara, cogería a cualquiera por ahí y haría cualquier cosa. El Señor quiere adoradores que le adoren en el Espíritu y en el Perú. Amén. El Señor quiere, hermanos y hermanas, una iglesia que sea de oro puro. El Señor no quiere una iglesia cualquiera porque él es trinete santo, como he dicho. Y la gente que le adore, el Señor quiere que sea gente pura, verdadera, sincera. Que no sea gente engañadora, que no sea gente conflictiva, que no sea gente delincuente, que no sea gente que viva a su manera. Quiere personas, hermanos y hermanas, que vivan en la conservación, que vivan en la unidad y que vivan en la búsqueda del Espíritu Santo. Cuánto rique muy fuerte, gloria a Dios. Porque hoy en día, por desgracia, por desgracia, en las iglesias estamos viviendo tiempos malos y conflictivos. Yo a ustedes no sé cómo lo verán, pero yo he recorrido muchas iglesias, he estado examinando iglesias y yo me acuerdo de hace los años cuando yo empecé a pastorear hasta ahora y he estado viendo que las iglesias se le están viendo de las manos a las personas. Pero escúchenme que no solamente hablo de las ovejas, cuando hablo de iglesias no hablo solo de ovejas, hablo de ministerios y hablo de todo el mundo. Porque la iglesia la componemos todos juntos, ministerios, candidatos, obreros, pastores, ovejas. La iglesia la hacemos todos juntos. Y el Señor quiere una iglesia pura, santa y consagrada para la gloria de Dios. No podemos vivir dos vidas. No podemos vivir a nuestra manera conforme a nosotros nos convenga. Cuando estamos en la calle y llevamos una vida rutinaria a nuestra manera y queremos llevar una vida consagrada cuando estamos en el culto, porque no vamos a agradar a Dios. Dice la palabra. Dice, Efraín que eres como torta lo voltea. Efraín era como una torta. El pueblo de Efraín era un pueblo que aparentaba adorar a Dios y buscaba las cosas de Dios, pero cuando nadie los vía, vivían una vida rutinaria, vivían una vida a su manera, que no hacían lo recto delante de Dios, incluso adoraban a otros dioses, vivían una vida insípida, vacía y sin la presencia del Señor. Y por eso el Señor le dice, Efraín que eres como torta lo volteada. Y el Señor no quiere una iglesia que tenga dos personalidades o que tenga dos formas de vivir, vivo para el mundo y vivo para Dios. El Señor dijo, no se acabó, dale a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. El Señor quiere una iglesia consagrada, una iglesia de oro puro, no se conforma con cualquier cosa. Y para ser oro puro, hermanos y hermana, tenemos que estar en la voluntad de Dios. Es verdad que en el caminar, muchos van a caer. En el caminar que hemos tomado, el camino que hemos tomado, es verdad que en nuestro caminar muchos van a caer a nuestro lado. Porque el enemigo tampoco está parado, no está en paro. Su labor es hacer caer la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él sabe el lugar que nos pertenece a nosotros el día de mañana, a los vencedores, a los que soporten, a los que terminen la carrera, a los que lleguen a la meta. El enemigo sabe lo que nos espera. Nos espera un lugar privilegiado en el reino de los cielos. Un lugar que Él se lo conoce de sobra porque antes estaba allí arriba y sabía las maravillas y los beneficios que hay. Y ahora Él se encuentra en los infierros, se encuentra atormentado. Y Él ve que nosotros, sin merecerlo, nos ha dado el privilegio de encontrar el reino de los cielos. Es su obra perfecta en la tierra, lo que más ama el Señor es su iglesia. Y Él por todos los medios está intentando hacer que la iglesia caiga. Por eso yo sé que está poniendo barreras, ostáculos, tropiezos para que caigan. Y en el caminar muchos van a caer. Muchos van a tropezar, muchos van a caer, pero tú no pongas la mirada en aquel que ha tropezado. No pongas la mirada en aquel que ha fallado. No pongas la mirada en aquel que ha caído. Porque el Señor dice, maldito el hombre que pone, el varón que pone la mirada del hombre. Nosotros dice el Señor que tenemos que poner la mirada en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Nosotros tenemos que mirar al cielo, de dónde viene nuestro socorro, que nuestro socorro viene de Jehová. Él solamente, nosotros, tenemos que tener la mirada puesta en Cristo Jesús. Es un camino difícil, pero tenemos que ser oro de 24 kilómetros. Yo sé que aquí hay muchas personas que se dedican a comprar oro, como había. Y ellos entienden más que yo lo que es el oro. Pero claro, yo como calota le echaré un poco de lo que es el oro. Dicen que está ese oro golf y que no vale para nada. Dicen que está el de 18. Y están de 24. Son categorías. El golfi, dicen que es un oro medio jalata que no sube para nada. Que solo tiene apariencia. Que es oro falso de ese malucho que lleva en cuatro pesetas. Ese simplemente cuando cogen el oro lo meten al horno. Y al poco tiempo los gente lo sacan con muchas impurezas, con muchas mezclas. Lo sacan y es un oro malo. Que no sirve. No vale lo duro. Si quieres oro de 18 kilates, ese oro lo tienes que volver a meter a la fundición. Tienes que volver a fundirlo. Y tienes que volver a sacarlo. Pero bien fundido. Y ha dejado, la mayoría de impurezas las ha dejado. Y ya ha sacado un oro más perfecto. Un oro más puro, más sano. Que ya vale más dinero. Pero ahora si quieres uno de 24 kilates, lo tienes que volver a fundir. Tienes que volver a hacer que deje todas las impurezas que tiene. Que deje todas las impurezas. Ahí metido en ese horno, a mucha temperatura, se funde, se derrite el oro. Y cuando sale todas las impurezas, las apartan y solamente sale lo que es oro. No sé si me van entendiendo hermanos y hermanas lo que les estoy diciendo. Hay muchas categorías de cristiano. Si quieres ser un cristiano mediocre, tú mismo. No quieras entrar en la presencia del Señor. No quieras pasar por el horno de la fricción. Vive una vida rutinaria. Ven al culto cuando te acuerdas. Ora cuando bien te parezca a ti. Si haces un ayuno es porque no tienes dinero para comer. Me perdonan por la presión, ¿eh? Si haces un ayuno es porque no tienes dinero para comer. Y ese día por el ayuno a la fuerza. Ahora, si quieres ser un cristiano mediocre, haz lo que quieras. Puede serlo, es muy fácil, es muy sencillo. Vives tu vida rutinaria, vienes a tu culto cuando te parezca. No tienes relación con la iglesia. No haces caso a nadie y ya eres un cristiano mediocre. Tienes como aquella furgoneta que lleva un pececico y la furgoneta es cristiana. Pero los conductores no lo sé. Mire, les cuento una violeta. Y no se ría, mire. Mi hermano el tarugo, mi hermano el tarugo, llevaba la furgoneta un pececico detrás. Iba hacia Madrid, creo que era, a entrear. Iba acá a Madrid, iba un coche detrás de él. Y yo, este jambico, este cristiano, venga, pi, pi, y ahora digo otra vez. Pi, pi, tanto, pi, tanto, pi, tanto, pi, tanto. Llega un momento que saca la cabeza, para insultarle, pero que te pasa, porque me pitan. A decirle alguna tonta. Y de momento que pasa el coche, hola, hermano, hola. Paso el coche y también lleva un pececico. Y se quedó mi hermano encargado. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué quiero decir? Que hay cristianos que llevan el pececico, la furgoneta, y se diferencian por el pececico o en el coche, que es un cristiano, pero no por lo que va adentro, ¿qué es? Si quieres ser un cristiano mediocre, puedes serlo. No pagues el precio. No entres en la cobertura de Dios. No busques la responsabilidad. Pero si quieres ser un cristiano del C8, te va a costar un poquito más. Cumple con tu resia. Cumple con lo que lo ha establecido en la iglesia. En tu casa, dedícale algún ratito que otro para buscar la gloria del Señor. Cuando te enteres que hay algún hermanico que está pasando un problema o algo, acércate y le mando que yo estoy como tú casi, pero mira, aquí tienes un hombro para que te apoyes y juntos seguimos adelante. Si quieres ser un cristianico del C8, empieza a entrar un poquito más en el hombro de la africión y empieza a decirle, Señor, yo sin ti no soy nada. Quiero que me lleves a ese canal. Quiero que me lleves a ese lugar donde yo pueda recibir tu gloria para que la gente cuando me vea sepa que soy un cristiano de hechos y no del hombre. Porque cristianos del hombre hay muchos, pero de hechos hay pocos. Bueno, hay pocos cristianos, miren, yo les puedo decir incluso que incluso hay ministerios que van con por el rastro, no digo el pecado, con las camisas remangadas y van como insultando a la gente, van provocando a la gente, diciendo muchas toncadas. Hay gente mediocre que aparenta ser cristianos, pero luego la gente conversa, lo ven y dice, pero eso es un cristiano. Eso es un cristiano. Pero ese está dando testimonio que es un ministerio y va remancado y va insultándose y se está burlando de la gente. Y ese luego me va a predicar a mí. Ya no estoy hablando como dejas. Estoy hablando de cristianos. Si quieres ser un cristiano de verdad, tienes que seguir a volver a meterte al horno. Entras al horno y dices, Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que seas tú el mío. Que lo que yo haga, que sea tu voluntad, que lo que yo abre, que sean tus palabras, que mi forma de andar, me enseñes tú cómo andar. Que cómo tengo que vestir, que seas tú que me digas cómo tengo que vestir. Que si hay un enfermo, Señor, házmelo ver para ir a ayudarle. Si hay una persona que está pasando un momento malo, ayúdale a estenderlo en mi mano. Si hay una persona que está con problemas, ayúdame a orar, a instalar la conservación para que tú lo quieras. Cuánto rígido es fuerte, gloria a Dios. Pero que coste que eso cuesta. Ser un cristiano de verdad cuesta. Porque hoy en día, conforme las iglesias estamos pasando, vivimos un poco más de la ilusión que de la conservación. Y una cosa es vivir en la ilusión que vivir en la conservación. El consagrarte sabe lo que quiere decir. Vivir en santidad sabe lo que quiere decir. Apártate del mundo. Apartado. No de todo, porque estamos en el mundo todavía y tenemos que vivir en el mundo. Pero de las cosas malas del mundo, apártate. Amén, amén. Si hay algo que te puede manchar, apártate. Si hay gente que te puede traer conflictos, apártate. Tienes que vivir consagrado para el Señor. Amén. Y si vives consagrado para el Señor, lo que hagas, el Señor te va a respetar. Amén. Miren, usted sabe lo que es ir por la calle y que solamente por tu forma de ser la gente diga ese chico o esa chica del cristiano. Amén, amén. Como una vez le dijo el Señor a uno, Natanael, he ahí un verdadero israelita. No le engañas. Señor, ¿por qué me dices que eres un verdadero israelita? Pues si no me conoces, por cuanto te dirí debajo de la higuera, sé que eres un verdadero israelita. Por cuanto he visto tus frutos, cuando he visto tu forma de hablar, he visto tu forma de vestir, he visto tu comportamiento, he visto tu forma de ser, sé que tú ya no eres uno más, que no eres uno de este mundo, eres un cristiano, has cambiado porque has dejado todo y vives una vida consagrada para mí. Amén. El Señor no creas que solamente el mal no te ve aquí. El Señor te ve aquí y el Señor te ve en la calle y el Señor te ve en tu casa y el Señor te ve en tu empleo y el Señor te ve en la venta y el Señor te ve en todas partes porque el ojo de Jehová está en todas las partes. No podemos engañarlo, el Señor nos está viendo y conforme nuestros hechos y nuestros frutos, el Señor te va a respaldar o te va a dejar un poco a un lado. Amén. Te adoras mi alma, Jehová. Si coges ahora un cacho de hoja lata y le das no sé cuántos kilates de oro encima, durante un tiempo va a ser oro. Es un trozo de hoja lata. Le das no sé cuántos baños de oro, no sé cuántos kilates le metes y va a ser oro. Y durante un tiempo va a ser oro. Pero con el paso del tiempo ese trozo de hoja lata, el oro, el baño que le ha metido, se va a ir desgastando y va a salir lo hoja lata que hay dentro. Cualquiera de aquí me puede engañar. Cualquiera de los que están aquí ahora me puede engañar. Pueden aparentar ser oro. Pueden ser mi mejor amigo. Se esfuerzan. Pero a veces lo hacen por conveniencia o porque bien les pareja. Pueden engañar al pastor, a los obreros, a los del coro, a los que tocan. Pueden engañar a quien quiera. Pero el cristiano que es cristiano, aunque pases 20 años, seguirás siendo cristiano. Pero el que es un trozo de hoja lata que solamente tira un baño, que intenta tapar su carnalidad y quiera aparentaros una buena persona, una buena cristiano, pasará un tiempo, pasará la prueba, pasará la dificultad y al final se habrá la hoja lata que hay dentro. La hoja lata no se puede cubrir. La hoja lata no es oro. La hoja lata es hoja lata que ahora yo creo que hasta la paga a diez céntimos o menos y el oro va a rebucar. Amén, amén. Así que, hermanicos y hermanas, mira, hasta aquí el consejo y media, ya no quiero más. Por paso, otro día sigo. Amén. Vamos a ser cristianos. Amén. Por favor, no les importe cómo sea el que está a su lado. No pongamos la mirada al que está a nuestro lado o lo que ha pasado. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a esforzarnos los unos a los otros porque hay una palabra muy importante en la Biblia. Una muy importante que dice soportaos. Los unos a los otros. Cuando el propio Señor dice soportaos es porque el Señor mismo le nos aguantaría, lo mejor digo yo. Por eso sabe que cada persona somos un mundo y cada persona tenemos nuestra propia opinión, nuestros pensamientos, nuestro raciocinio propio y queremos tirar a nuestra lado. Pero el Señor dice soportaos y amáos los unos a los otros conforme yo sea. Muy bien. Vamos a estar en ese lugar. Vamos a intentar profundizar un poco en las cosas del Señor. Vamos a partir de ahora a levantarnos en el nombre de Jesucristo. Vamos a machacar toda la obra de Satanás y vamos a seguir dando la gloria al Señor en el nombre de Jesucristo. Hasta aquí el culto en el nombre de Jesucristo. Bien. Quiero decirle que en primer lugar recordarle que el hermano Mario hoy no está porque se ha ido a presentar al Pastor Santos